Bueno, estamos con el Grandes Ligas, Miguel Andújar. Miguel, primero, bienvenido a República Dominicana apenas. Ha debutado en la pelota dominicana. Bienvenido a San Francisco de Macorís. Te veo, Che. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la salud? Es lo primero. La verdad, me siento muy bien, gracias a Dios. Y nada, agradecido estar aquí otra vez con el equipo. ¿Qué significó para ti a nivel personal la salida de los Yankees y la llegada a los Piratas de Pittsburgh? La verdad que me siento muy bien por esa oportunidad que me dieron los Piratas, de estar con ellos y de verdad que seguir trabajando fuerte para seguir dando lo mejor de mí en el terreno. Siempre se dice que en el béisbol no hay presión. Yo entiendo que por lo menos tensión o ganas de producir. La rivalidad y la profundidad del este de la Liga Americana no se puede comparar con la división central de la Liga Nacional. ¿Eso provoca más soltura el momento de hacer un trabajo en el terreno de juego? No, o sea, yo voy con mi plan. Siempre voy con mi plan al terreno y confiando en mis talentos, confiando en lo que yo hago en la práctica para llevarlo al juego y eso es lo que me da la confianza de hacer buen trabajo en el terreno. Tú has estado jugando tanto en los jardines como en tercera base, que es tu posición original. ¿Hay planes los Piratas de establecerte en tercera base o vas a seguir jugando las dos posiciones o los jardines? Voy a jugar en el desfile y primera base, pero más en el desfile. ¿Y en la pelota dominicana vas a comenzar a aplicar entonces a jugar tanto en primera como en el Jardín de los Toros del Este? Exacto, sí, voy a jugar en el desfile y primera base, sí. ¿Qué tú has visto en ese conjunto de los Toros? Que inició bien mal, sin embargo están en un gran momento, ya en la cuarta posición, a uno del tercero. De verdad que esas son cosas que pasan, hay altibajas en este deporte y tú sabes que lo único es no perder la fe y seguir trabajando, jugando en equipo, que esa es la meta para tener buenos resultados en el juego. En la pelota la calidad es esencial, sin embargo la familiaridad entre los jugadores también juega un papel importante en el resultado de los partidos. ¿Qué se vive en ese clubhouse de los Toros del Este? Mucha armonía, de verdad que mucha armonía, siempre estamos tal de estar positivos, que esa es la meta, eso es lo que nos va a ayudar a tener el resultado bueno del juego. ¿Conseguiste lo que buscaba con los Piratas de Piso? ¿Acaba de contratar con los Piratas por un año? Sí, gracias a Dios, o sea, gracias por la oportunidad, estamos contentos por todo eso, nada, esperando el año que viene para estar en el terreno y da lo mejor de mí. Finalmente, ¿viene a trabajar en cosas específicas en la pelota dominicana? Sí, alguna cosa específica, pero la meta es ganar el partido, esa es la meta como equipo, jugar en equipo y ganar el partido, esa es la meta que hay. Miguel, gracias por estos momentos, esperamos que te mantenga saludable, ahí está el talento, tú lo has demostrado, para ser un hombre de todos los días en el béisbol de Grandes Ligas. Suerte con tu nuevo equipo, la nueva ciudad, y que siga poniendo en acto nuestro país, puede aprovechar las cámaras para enviar saludos a toda la fanaticada dominicana que sigue el béisbol. Bueno, gracias, de verdad, que Dios los bendiga, y gracias por el apoyo que siempre me han dado. Miguel Andújar, de los Toros del Este, en la pelota dominicana de los Piratas de Písbol, en el béisbol dominicano. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!